Cuando caminas, cuando te peinas, cuando te miras Cuando te miras, cuando te miras, cuando te miras Yo siento un anjo, yo siento un mundo, no es tan rica Josefina, yo bebé rito y se me para Mi mundo mira, Josefina, Josefina Vida mía, que rica que estás, vida mía Vida mía, que chate, papá, Josefina Que me aguanto, vida mía, que chula es Que me aguanto, casado, confesado, de favor, como amandina Josefina, yo bebé rito y se me para Cuando caminas, cuando te bailas, cuando te me mueres Yo soy yo, yo bebé rito, yo bebé rito y se me para La voz en fina, yo me doy la paz en la humanidad del corazón. La voz en fina, la vida mía, la vida mía, la vida mía, la vida mía. La voz en fina, la vida mía, la vida mía. La voz en fina, la vida mía, 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 la vida ¡No me digas que tengo! Cuando te miro sin cabeza, mamá ¡Cuándo camina, cuando camina! ¡Súbete y comí me vuelques bajo! ¡Si me gusta! ¡Cuándo camina! ¡Cuándo camina y comí me vuelques bajo! ¡Cuándo camina, cuando camina! ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!